Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es María del Pilar Arbeláez. Soy la directora de StudyNow Estudios en el Exterior y queremos felicitar en el día de hoy al Colegio Espíritu Santo por el lanzamiento de la ciudad educadora. Es un logro muy grande que hace más relevante la certificación que tenemos con el Colegio Espíritu Santo, el International Double Degree. Hace ya tres generaciones, tres promociones, tenemos estudiantes que se han graduado del International Double Degree, lo cual les ha dado, además de su título de bachilleres colombianos, su título de bachilleres canadienses. Y esto lo hace muy relevante, ¿por qué? Porque quiere decir que los estudiantes del Espíritu Santo tienen un nivel de competitividad internacional, ya que el sistema educativo canadiense está catalogado como el quinto mejor sistema educativo del mundo. Por esto, felicitamos al Colegio Espíritu Santo en el día de hoy. Muchas gracias. Creamos una imagen que nos represente y nos recuerde que pensamos y creemos en grande. Ciudad Educadora Espíritu Santo.